Unos minutos con Jairi Díaz, co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Estoy muy contenta porque el canal ha ido incrementando la cantidad de seguidores. Quería darles las gracias, gracias, gracias por su confianza, por su apoyo, por sus likes, por compartir los videos. Buenos días, mensualmente YouTube me manda cuántas personas han compartido los videos, el alcance que han tenido. Y eso me hace sentir muy contenta porque siento que estoy colocando mi granito de arena en este transitar, en este camino que hemos elegido. Que es el de mejorarnos cada día, de hacernos mejor personas. Este, particularmente, todo lo que les multiplico, como les he dicho en los audios anteriores, lo hago para mí, para mi crecimiento, para tener una mejor actitud frente a la vida. Y la vida me ha ido enseñando que si no tenemos una fortaleza espiritual, una fortaleza emocional, afectiva, si no tenemos un equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida, pues entonces se nos hará un poco más difícil y más complicado llevar todo lo que estamos viviendo en este momento mundo. Que el mundo está cambiando y cada día todos estamos cambiando. Cada día estamos experimentándonos como mejor persona o como peor persona. Esa es una elección solamente tuya y mía. Cada día elegir qué quiero ver, con qué ojos quiero ver, si con los ojos terrenales, que son los ojos que me muestran el mundo desde mi interpretación. O si quiero ver el mundo desde los ojos del alma, que es la verdad, porque nosotros somos cuerpo, mente y alma y algo más, pero la verdad es la del alma. Entonces, ¿qué eliges tú a diario? Eres responsable de lo que eliges. Soy responsable de lo que yo elijo. Yo elijo ver la vida de la mejor manera, siempre consciente de cuál es mi función aquí y ahora. Y si no lo sabes, pues contáctate con tu ser para que te hable. Yo creo que la vida ha ido hablando en este año y nos ha ido mostrando qué es lo verdadero y qué es lo que no es. Y a qué le daba valor que realmente en este tiempo comprendí que no lo tiene. Y de esa manera, pues sabrás quién eres. Somos hijos de Dios. Somos extensión del Padre. Somos más allá de esto, de la forma. Y la verdad es una. La verdad es una. Soy una con el Padre. Y todas las personas que se me presentan, pues yo les digo mis instructores emocionales y que yo soy siempre la que elige qué hago con lo que me dan y si lo recibo. Por eso, los retos para disciplinarme me han servido muchísimo. Creo que ya hemos realizado cuatro. Pero antes de eso los hacía con personas de otro canal. Yo les seguía sus retos y que fue el de 90 días de prosperidad. Que ese ha sido maravilloso. Maravilloso para mí. Le he encontrado la belleza. La belleza y lo he integrado en mi vida. De verdad que sí. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, el día de hoy me trae aquí una reflexión. Me desperté hoy pensando en que la vida es eso que nos sucede. Lo dijo John Lennon. Que la vida es aquello que nos sucede mientras nos encontramos haciendo planes. No es que no debo hacer planes, pero reflexionaba yo temprano y decía, bueno, sí, yo tengo un plan de vida. Yo tengo un plan de vida a uno a corto plazo, uno a mediano plazo y uno a largo plazo. Lo tengo escrito. Porque lo puedo tener aquí, pero cuando nosotros escribimos estamos en un proceso de creación. Somos co-creadores de nuestro mundo. Y es importante estar alerta siempre con respecto a lo que nos ocurre. Y hacer los ajustes. Y recibir. Que yo soy, yo soy, digo yo siempre. Yo soy lo que hago con lo que me ocurre. No soy lo que me ocurre. Y recibo lo que el otro me da. Si considero que me beneficia. Si no me engrandece, pues reviso. Veo que tiene de mí. Y tomo lo que me estén dando. Lo integro en mi vida. Si me va a ser beneficioso. Si no, le doy paso. De hecho, yo soy una de las que dice que no existen personas tóxicas. Que las personas las califico y las califico como tóxicas. Porque estoy viéndolas desde mi interpretación de la vida. Desde mis creencias y patrones limitantes. Pero puede pasar que alguna persona me pueda estar presentando enojo. Si no tengo los recursos para manejarlo, pues sí es bueno aislarse. Sin embargo, somos responsables de lo que vivimos. Somos responsables de lo que elegimos. Yo te invito el día de hoy a que reflexiones acerca de esa frase que vino a mi mente esta mañana. La vida es eso que te ocurre mientras te encuentras haciendo planes. ¿Cuántos planes hicimos este año? ¿Cuántas cosas creímos que íbamos a hacer y no se dieron? Y la vida es esto. Esto que hemos ido viviendo. Y nos perdemos siempre en el futuro. Y no estoy diciendo que no sea importante darle la relevancia que merece el futuro. Todos tenemos que tener una visión futurista. Sin embargo, la vida nos ha ido enseñando este año que la vida es hoy. Que debo vivir un día a la vez. Que no debo estresarme por las cosas que no puedo cambiar. Yo siempre utilizo de San Francisco de Asís la... ...de la serenidad que dice así. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí. Y sabiduría para reconocer la diferencia entre ellas. Esa oración para mí ha sido poderosa y maravillosa. De verdad que la vida es hoy. Hoy. Y los planes están. Te enfocas en hacerlo. Y que cada día que va ocurriendo... Yo siempre también digo, hoy es el mañana del ayer. Ya hoy es pasado. Y hoy, con mi actitud, con mis decisiones, con mis decisiones, con mis elecciones... Estoy creando el futuro. Entonces, ¿qué estoy haciendo el día de hoy? ¿Qué estoy haciendo el día de hoy? ¿No te has puesto a pensar qué estabas haciendo tú hace 10 años atrás? Lo que estamos viviendo, ¿alguna vez lo pensaste? ¿Alguna vez lo creaste? ¿O lo que estás viviendo en tu vida? Si es en alegría, si es en tristeza. La invitación es a buscar la belleza en todo. El bien inherente en todo. Todo tiene una belleza. Todo tiene un porqué y un paraqué. Y creo que en estos tiempos hemos crecido como ser humano. Muchísimo. Estamos en un despertar de conciencia grandísimo. Y tú eres el protagonista de tu historia. Tú llevas el timón de tu barco. Y la dirección se la das tú. ¿A dónde quieres ir? Que pases un feliz día. Y muchísimas gracias por estar aquí y ahora escuchándome.